El monstruo Horriblemente hermoso Texto de Eva Dax Ilustraciones de Sabine Dull Este es Goyo Un pequeño monstruo Su gruñido podía ser increíblemente estruendoso Eso él ya lo sabía Goyo era sin duda alguna Espantosamente fuerte Y era terriblemente rápido De eso también estaba completamente seguro Pero un día se miró al espejo Con mucha atención Se percató que su nariz Era inmensa Sus orejas Puntiagudas Y entonces Se preguntó Si él era hermoso Corrió a buscar a su mamá Y le preguntó Soy Soy hermoso Pero claro que sí Contestó ella No conozco a nadie Que sea tan hermosamente Visco como tú Y estrujo a Goyo Con un gran y tierno abrazo Entonces Goyo fue a preguntarle a su papá ¿Soy Soy hermoso? ¡Seguro que lo eres! Gritó Y tienes los pies más apestosos Con el olor a queso más rancio del mundo Y levantó Y levantó a su pequeño hijo Para hacerlo volar por los aires Entonces Goyo le preguntó a su abuelo Soy Soy hermoso ¡Eres el nieto más hermoso que existe! Gruñó Y dio una fumada profunda a su pipa Nadie tiene los dientes más chuecos Amarillos Y podridos Como tú Y tomó a Goyo para sentarlo en su regazo Y lo rodeó Con su largo y fuerte brazo Entonces Goyo le preguntó a su vecina Soy hermoso Bueno Pero por supuesto que sí Gruñó Con voz áspera Tienes las verrugas Más grandes Abultadas Purulentas E infectas en la cara Y pellizcó amorosamente a Goyo En la mejilla Entonces Goyo le preguntó a su hermanito ¿Soy Soy hermoso? Pero claro Gritó él Tienes la panza más gorda Gracienta Aguada y mantecosa Y mugrosa Que conozco Y rodeó Con sus bracitos La panza gorda de Goyo Entonces Le preguntó a su mejor amiga ¿Soy ¿Soy hermoso? Absolutamente Tienes la piel más costrosa Áspera Podrida y mohosa Pálida y verdosa Que solo un monstruo puede tener Y le dio a Goyo Y le dio a Goyo Un ruidoso Beso En la nariz Goyo se miró nuevamente En el espejo Observó detenidamente Su nariz Enorme Y sus orejas Más puntiagudas Sus dientes chuecos Amarillentos Y podridos Percibió el apestoso Olor a queso De sus pies Sodorosos Observó sus verrugas Grandes Abultadas Purulentas E infectas Así Como su gorda panza Gracienta Aguada Mantecosa Y mugrosa Y también vio su piel La más costrosa Áspera Podrida Y mohosa Pálida Y verdosa Que solo un monstruo Puede tener Pero luego Se puso a pensar En como su mamá Lo había estrujado Recordó a su papá Haciéndolo volar Por los aires Y al abuelo Abrazándolo En su regazo Pensó En como su vecina Lo había pellizcado En la mejilla Como su pequeño hermano Rodeó Con sus bracitos Su panzota Y su mejor amiga Le había dado Un beso En la nariz Fue entonces Cuando por primera vez Pudo ver también Que era verdad Él Era realmente Muy Hermoso Y colorín colorado Este cuento Ha terminado Que es el dolor Qué es el dolor No 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 Gracias.